Aquí estoy con tres caballos y un potrillo, que también es caballo, porque en el colegio de El Salvador, donde va él, a los del primer curso, les llaman pollitos. El segundo curso les llama lobos y el tercer curso este año les llaman caballos. Entonces ha querido salir con los caballos y que le hiciese un vídeo. Digo que además tenemos un proyecto de otro caballo, porque la de la derecha, que es la madre del potro que tenemos ahí, que ya está grande, acabo de ver que está preñada seguro y que dentro de unos meses tendrá a un potrillo. Así que tenemos tres caballos, un potrillo y otro proyecto de potrillo. Estos caballos son el caballo de Prevarsky, que vivieron hace muchísimos años aquí, en este mismo prado, porque están al lado de las cuevas de Altamira, donde están representados. Se extinguieron posteriormente en libertad y quedaron solo en los Zos. Y hacia 1990 comenzaron a reintroducirse en Mongolia. Ahora hay bastantes en Mongolia, bastantes en los Zos, y aquí tenemos este rebañito, pequeño, pero que va en aumento. Gracias por ver el video.